Bueno, esa gente, gracias, yo a mi me gusta mucho bailar, vale, me gusta bailar todo estilo musical, entonces yo digo, te sacaría a bailar swing, swing, te sacaría a bailar jazz. Te sacaría a bailar swing, 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 como dos locos en la pista, ¿quién quiere bailar en el mini rock? Pues me voy a sacar, os voy a sacar a bailar swing, vale, te sacaría a bailar swing, jazz, como dos locos en la pista, en la oscuridad, buscando feeling, sentimiento de un materialista, basta. Con la imaginación, sin la noción, el tiempo es en la cárcel, a donde ven por seducción, por corte, como una mujer así, me dejo el payejo, y casco su sonrisa, risa fácil, frágil, como una burbuja fluye el encuentro. Me presento, soy un hombre con talento, que vive el momento, cuerpo y movimiento, brilla, me corta el aliento, siento el ritmo, soy digno de tu paladar, ¿quieres hablar, bailar, quieres follar? Tengo el corazón lleno de música, lleno de energía, lleno de energía, lleno de transformar mi voz en energía. Esto es un cuento, la luna y la pasión, un cuento de luces de neón. Devorame con el camino, por compasión, no dejes que me masturbe solo, imagino hacer un buen consuelo, toda la muerte por la alegancia, enocencia que despenden al suelo de sus piernas. Enferma, si no alimenta su elixir, de toda la pierna, si no llaman, se va a extinguir, palma, supera tempestades y dobletas, de fletas, alientas, señor, invade, deja que nadie acorriente de sus aguas, recorra lenguas, por conocer su lengua, de iguas, de letras, confirma tu historia, sonriana, no tiene dueño, borra tu memoria y su ingenio. Supera, señora locuria, camina solitaria y no conoce la distancia, ella es mi cumbre, mi socia, se hace mi hambre, me hace sentir hombre y su nombre se alegancia, con el don de transformar mi voz. Tengo el corazón lleno de música, lleno de energía, tengo el corazón lleno de música, lleno de energía, tengo el corazón lleno de música, lleno de energía, tengo el corazón lleno de música, lleno de energía, tengo el corazón lleno de música, lleno de energía. ¡No está! 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 ¡No está!